Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el LA Noire. Seguimos un día más en el jueguito y vamos a ver... Vamos a ver dónde nos quedamos, que no lo recuerdo bien. Vale, llamamos aquí por teléfono. Vale, perfecto. You know the way, you can drive. Vale, vale, vale. ¿Dónde to? Vamos a la residencia de los Pattinson, fijar como destino. Vamos allá, que conduzca mi compañero, que creo que aquí ya hemos terminado por este capítulo. Voy a terminar este capítulo en el punto en el que me quede y luego trataré de cada misión, con cada investigación, que hablo en un vídeo, porque al final más o menos me cuadra en tiempo lo que suelo tardar con cada uno. Si se me alarga un poquito, 20-25 minutos, pues bueno, no pasa nada, pero no quiero irme a vídeos de 40-50 minutos. Así que este a lo mejor se queda un pelín corto. Llegamos aquí, vamos a entrar ya directamente. Todas las señoras son iguales. No es lo que aparece. Estamos investigando el incidente, señora. Lo veo. Venga, ¿verdad? Lester y yo me meto en un furlough en 44. Leroy Sabo. Bueno, bueno. Bien, bueno, bien, bien ver que te encuentras el grieven de la esposa, Sr. Sabo. All right, wise guy. ¿Tienes preguntas inteligentes que me gustaría responder? You can confirmar Mrs. Patterson's story. Lester lost a cards. He was kind of hard of control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to be like that? En la camisa también, seguro. Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No. I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? Uh, quien atropelló va a ser el amigo, eh. Vamos a darle primero a la discusión. We're always arguing. So what? Poli malo. Admitete, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Se echó encima, le empujó. Don't kill la aguja. I felt sorry for the driver. I had no chance. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having your fault. Come on, Phelps. Let's make ourselves scared. ¿Nos vamos? ¿Pratamos de irme a hablar con usted? You can only feel sorry for someone for so long before you begin to despise them. Oy, oy, oy. Operator, give me dispatch. FELPS, Batch, 1247. How can I help, detective? Messages for me, please. Just one detective from the corner. Message reach. FELPS, see me at Central Morgue immediately. Result of the Patterson autopsy. Thanks. Vale, pues tendremos que ir al depósito. Pero mira, aquella... Aquella... Esta habitación... Ah, simplemente... Pues tiene el... El botón dorado. El pomo dorado. Se supone que podemos entrar. Mesa puesta para dos. Los cuchillitos... No nos deja... A ver. Aquí... Nada, este es el rodillo. Nada, esto nada. Optimistico. Aquí no vamos a ver nada. Se puede salir... No podemos salir por esta puertecita. El compañero está ahí bugueado. ¿Podremos volver a hablar con ellos? No, tranquila, amiga. Uy, y se larga. Vamos a intentar acceder otra vez. Nah. Hola. No me deja moverme. A ver si ahora que se ha alargado el... El señor... Me deja entrar en esta. No, no me deja. Se me buguea el juego. Ya habéis visto. Vamos a ver. Iremos al cochecito, pero no sé... Vamos primero al depósito, yo creo. Vamos al depósito, aunque no hayamos ido a la residencia del otro lado. Bueno, el depósito que está a la vuelta a la esquina. La verdad es que podríamos ir hasta... Pero bueno. A ver qué nos dicen en el depósito el forense. Vamos a ver. Vamos a ver. Llegamos. Aquí estamos. En la morgue. A las 5 y 20 de la mañana. Pero esta gente... ¿Qué pasa? ¿No tienen casa? Guardando. Perfecto. Vale, vamos a entrar aquí. Está Fondi. Vale. Aquí no hay nada. Espera, es muy temprano como para que esté el forense. Aparte, amigo. Aquí está. Claro, así había la mancha de sangre inicial en el suelo. ¿Volvemos al café o vamos a la residencia? Yo creo que igual lo conveniente es ir a la residencia de los otros. Pero bueno, si dice que hay que volver... Vamos a la residencia... ¿Y qué decís vosotros? Vamos... Venga, al café. Aunque no sé qué vamos a encontrar. Supongo que encontraremos lo de la bayoneta que nos dicen. El puñalcito este. A ver. Blue Room Jazz Club. ¿Qué pronunciación tengo de Cambridge? A ver, a ver... A ver, a ver... Qué mala aparcas, amigo, que te montas en la acera. A ver... Tendremos que buscar por aquí... ¡Oh! ¡Oh! Amigo mío... A la primera. ¿Y lo dejamos ahí? A ver si es una botella así de más. Vamos a entrar por esta puertecita... Ah, no podemos entrar. Vale. Este es el parking en el que estuvimos en el capítulo anterior o... O incluso en el anterior. Porque al final llevamos, creo que... Dos capítulos con... Con este caso. Ya no estoy seguro. Vale, vale, subió por aquí. Y ahora la izquierda. Es demasiado tarde, Sabo. Con la escopeta no puede correr más que yo. No se puede desmarcar tanto. ¡Uy, por lo mal que se me dan estas escaleras! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Para arriba! Se está descapando. ¡Uy, uy, uy! Nos ha disparado y todo. Se cae. ¡Oye! ¡No me fastidies! ¿Cómo le golpeo? Si le estaba dando a todos los botones. ¡Ay, ay, ay! A ver dónde aparecemos. Supongo que en el tiroteo. Nada más entrar. Sí. Vamos allá, vamos allá. Vale. Ahí se me ha desmarcado un poquito en este sprint. Yo creo que no tenía que haberlo alcanzado tan rápido en el anterior, porque si no no me lo puedo explicar. Venga, salta. Dispara ahora. En la cabecita. Eh... Eso ha fallido. Nos traerán a la señora otra vez. Vamos a ver qué pasa ahora. Caso finalizado. Y... Una pista nos faltó por encontrar. Vale. Vamos a cerrar. Y vamos a ir dejándolo por aquí, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Recomendádmelo con un buen like. Y si queréis suscribiros, pues adelante. No os voy a decir que no. Y nada, si habéis llegado hasta este punto, ya sabéis, recomendadme a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 Gracias.